Bueno, muy bien, jóvenes, promesas del futuro argentino. Aquí me tienen en su casa dando clase una vez más. Bien, vamos a empezar con esta clase de sociales, haciendo un repaso rapidito por lo que estuvimos viendo. Si charlamos ya sobre las ciencias sociales, sobre todo lo que estuvimos viendo en estas clases virtuales que no nos pudimos encontrar y no pudimos charlar. Insisto en que me manden por mail, así como yo les voy mandando, me manden por mail cualquier duda, pregunta, lo que fuere. Bien, empezamos con el repaso. Habíamos visto que la historia es la ciencia, la disciplina que estudia el pasado del hombre desde el origen, es decir, desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, que además la interpreta y siempre está atravesada por la mirada de aquel que la estudia. Eso es importante ver. Habíamos dicho que no había verdades absolutas, sino que había diferentes miradas. Según quién es el historiador, es decir, el que investiga y el que escribe esa historia, el que la cuenta, digamos, bueno, va a decir una u otra cosa. Si vemos un partido entre Boca y River, River va a decir que ganaron jugando bien y Boca va a decir que los perjudicó al réfer y cada uno lo cuenta de una manera distinta. En la historia pasa un poco lo mismo. De ahí habíamos dicho que, bueno, había dos teorías del origen de la humanidad, que era la teoría teocéntrica, es decir, habíamos dicho que Teo quiere decir Dios y céntrica centro, así que es la teoría basada en la creación por parte de Dios que había creado al hombre, que lo había depositado en el paraíso y que después el hombre, por errores y por pecados, había sido expulsado del paraíso y había llegado a la tierra y había creado a la mujer en compañía del hombre. Esa es la teoría teocéntrica o bíblica, es lo que dice la Biblia del origen de la humanidad y la teoría científica es la que tiene que ver con la teoría de la evolución, de la teoría de la evolución de las especies que escribió un nombre inglés que se llamaba Charles Darwin. Hoy vamos a profundizar un poco en eso. Pero bueno, en principio, como repaso, esta teoría dice que del agua salieron como primeros microbios, primeros organismos vivos y que durante millones de años esos organismos fueron evolucionando, fueron transformando, le fueron creciendo más órganos, patitas, aletas, después, no sé, órganos respiratorios pudieron salir del agua y habíamos recordado esa introducción de la serie de Los Simpsons en la que el bichito salía del agua y se terminaba convirtiendo en Homero, digamos. ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! Ese es un poco el proceso de la evolución. Hoy lo vamos a... Hoy lo vamos a profundizar. Bien, y después habíamos charlado de esto, de que la historia tiene origen, lo que llamamos historia, es decir, este relato del pasado del hombre, nace con la invención de la escritura. Cuando no se podía escribir, no se podía relatar. O sea, se contaba de manera oral, pero no hay registro de eso. Así que tomamos como principio de la historia a las primeras escrituras descubiertas. En realidad no se sabe bien cuándo se creó la escritura, pero se toma como momento de inicio de la historia de las primeras escrituras. Las primeras escrituras son en el 3500 antes de Cristo. Así que ahí empieza la historia, pero antes de la historia tenemos la prehistoria. Empieza la prehistoria con las primeras apariciones de seres humanos en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Habíamos dicho, hablando del planeta Tierra y haciendo un poco este repaso, que en los orígenes de nuestro planeta, los cinco continentes que tenemos hoy, ¿cuáles son? Dejo un silencio para que digan cuáles son los cinco continentes. Bien. América, Asia, África, Europa y Oceanía. Esos son los cinco continentes más los dos polos, ¿verdad? Antártida y Polo Norte. Antártida al sur y Polo Norte. Recuerden que el sur es lo que en el mapa sería hacia abajo, el norte lo que sería hacia arriba, el este lo que sería hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Vayan manejando, ¿sí? Esos términos para reconocer en el mapa. Estuvimos trabajando también. Si alguno no lo hizo, hay un trabajo sobre eso. Entonces, decíamos, estos cinco continentes, en los orígenes del planeta Tierra, estamos hablando de muchos, de millones de años en el pasado, mucho antes de la existencia de la humanidad, en el origen de la Tierra, todos estos continentes formaban un solo gran continente que se llamaba Pangea. ¿Recuerdan? ¿Sí? Pangea. Lo que pasa es que debajo de la superficie terrestre que nosotros vemos en los mapas hay lo que llamamos placas tectónicas, ¿sí? Hay como porciones de planeta que van generando un movimiento y roces entre sí y se desplazan por la superficie de la Tierra. Ahora, estos desplazamientos hicieron que esa Pangea, también hay un trabajo sobre mapas y placas, sobre el mapa de placas tectónicas, así que realícenlo. Si no lo hicieron, muchos ya lo hicieron y estuvieron muy bien. Decíamos, las placas tectónicas son inmensas porciones de planeta Tierra que, a partir de los movimientos y las erupciones de calor, se desplazan y se corren. ¿Sí? Estos corrimientos hicieron que aquel continente Pangea se rompiera de alguna manera y se desplazara. Incluso ese desplazamiento sigue hasta hoy. Se calcula que los continentes se mueven un centímetro por año. Así que dentro de millones de años se van a volver a juntar, si esta teoría es cierta, ¿verdad? Bien, entonces, en los orígenes de la Tierra existía un solo gran continente que se llamaba Pangea, el resto era todo agua, un solo gran océano. Luego, por los movimientos de las placas tectónicas, se separó, se rompió este continente y se formaron los cinco continentes que tenemos hoy. América, Asia, África, Europa y Oceanía. Pasaron millones de años, se da la aparición de la humanidad y ahí comienza la prehistoria, que tiene dos periodos principales de acuerdo al desarrollo y a la forma de vida que tenía el hombre hasta ese momento, en aquellos años. Un primer periodo que se llama Paleolítico y un segundo periodo que se llama Neolítico. Estamos hablando de la prehistoria, ¿sí? Entonces, prehistoria, Paleolítico y Neolítico, desde el origen de la humanidad, prehistoria, hasta la invención de la Escritura. A partir de la invención de la Escritura es la Edad Antigua, que se da en el 476 d.C. Cristo. Recordemos que el nacimiento de Cristo es lo que determina el año cero y muchos caen en el error de creer que ahí empieza la historia y termina la prehistoria en el año cero con el nacimiento de Cristo. Y no, eso es un error. El año cero lo determina en el nacimiento de Cristo porque la historia se escribió después desde la civilización cristiana. Pero la prehistoria termina con la invención de la Escritura en el 3500 a.C. Desde el 476 hasta el 1492 se da la Edad Media, es decir, desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta la llegada de los españoles a América en 1492. Ustedes saben, el viaje de Colón y toda esa historia. Bien, en 1492 empieza la Edad Moderna que termina en 1789 con la Revolución Francesa y la Revolución Francesa da inicio a la era actual, a nuestra era, que es la Edad Contemporánea. Contemporánea quiere decir lo que pasa, o sea, cotemporáneo, que es de nuestro tiempo, que compartimos el tiempo. Así que la Edad Contemporánea es la que está transcurriendo desde ahora. Nosotros estamos transitando la Edad Contemporánea que empezó en 1789. Y ese es el fin del repaso. Vamos a los temas que nos convocan para la clase de hoy. Primero es esta teoría de la evolución de las especies. En principio aclarar una falsa idea que dice que los hombres y las mujeres, o sea, que los humanos, descendemos de los monos. Es falso, falso, jóvenes. No es así. Sencillamente los monos, los gorilas, los chimpancés, los diferentes monos que hay hoy, tienen en su cadena de ADN una estructura muy parecida a la nuestra y somos de alguna manera, si se quiere, parientes como especies. Podríamos decir, qué sé yo, así como los felinos, el león y el tigre son parecidos, porque tienen mucha cuestión en común, porque son felinos los dos. Bien, los monos y nosotros no somos lo mismo, pero somos parecidos. Los monos pertenecen a la especie de los primates, mientras que nosotros, los seres humanos, pertenecemos a la especie de los homínidos. Pero en tiempos, hace millones de años, los primates y los homínidos tienen como antepasados comunes. De alguna manera son como una especie que en su evolución disparó para dos lados distintos, podríamos decir. Es decir, hace millones de años tenemos antepasados comunes, pero en algún momento esa evolución marcó estas diferencias. La gran diferencia es la estructura craniana y cómo el hombre fue desarrollando su inteligencia. Básicamente esa es la gran diferencia. Pero no es que un mono, con el tiempo, digamos, que los monos que están hoy en el zoológico, sus tataratataratataranietos dentro de millones de años van a ser personas como nosotros. No, es una especie diferente. Las especies parecidas a las nuestras, a las humanas, son los homínidos Ahí va a aparecer en la imagen como se escribe, homínidos Los homínidos son la especie humana nuestra y hubo diferentes tipos de homínidos Hace 180 millones de años, cuando los reptiles dominaban el planeta Aparecieron los primeros mamíferos sobre la Tierra Para los paleontólogos, el punto de inicio de la historia de la humanidad Empezó con la aparición de los primates, hace unos 65 millones de años Por pertenecer a la misma familia, las diferentes especies de primates En especial monos y simios, guardan similitud con el ser humano Según algunos estudiosos, el último ancestro común entre el ser humano y el chimpancé Nuestro primo más cercano, existió hace 6 o 7 millones de años Después de esta separación, apareció el primer homínido El llamado Australopithecus Los científicos distinguen entre varias especies de homínidos Todos ellos comparten algunas características básicas Pueden mantenerse erguidos y caminar en dos pies Tienen un cerebro relativamente grande en relación con el de los monos Su humano tiene un dedo pulgar desarrollado que les permite manipular objetos El Australopithecus es el homínido más antiguo que se conoce Australopithecus quiere decir simio sudafricano Y se estima su antigüedad hasta en 4 millones de años Estos homínidos medían más de un metro de estatura Y sus caderas, piernas y pies se parecían más a los de los seres humanos que a los de los simios El cerebro se asemejaba de estos animales Y tenía un tamaño similar al del gorila La mandíbula era grande y el mentón hundido A diferencia de los simios, caminaban erguidos y podían correr Sus largos brazos acababan en manos propiamente dichas Con las yemas de los dedos planas Como las de los seres humanos Se cree que estos seres serán carnívoros Pues a su alrededor se han encontrado huesos y cráneos Que habían sido machacados para extraer el pétano y los sesos En zonas del este de África Se encontraron restos de otros homínidos Que existieron al mismo tiempo que los australopithecus Como los homínidos que se encontraron Parecen mucho más hombres Se les ha puesto el nombre de Homo La primera especie del género Homo Apareció hace 2,5 millones de años Se le conoce como Homo habilis Era robusto, ágil, caminaba erguido Y tenía desarrollada la capacidad prensil de sus manos Sabía usar el fuego, pero no producirlo Y se protegía en cuevas Vivía de recolectar semillas, raíces, frutos Y ocasionalmente comía carne La especie que se desarrolló posteriormente a esta Se denomina Homo erectus Hace 1,5 millones de años La diferencia fundamental del Homo erectus Y los homínidos que lo antecedieron Radica en el tamaño, sobre todo, del cerebro Su cuerpo es la culminación de la evolución biológica de los homínidos Era más alto, más delgado Capaz de moverse rápidamente en dos pies Tenía el pulgar más separado de la mano Y su capacidad craneana Llegó a ser de 1.250 centímetros cúbicos También fabricó herramientas como el hacha de mano de piedra Y aprendió a conservar el fuego Aunque no podía generarlo Una o más subespecies del Homo erectus Evolucionaron hasta dar lugar al Homo sapiens Un nuevo tipo físico Los restos más antiguos de Homo sapiens Tienen entre 250.000 y 50.000 años Se trata del Homo sapiens neandertalis El hombre de neandertal Los neandertales Estaban más capacitados Y eran mentalmente más avanzados Que ningún otro ser Que hubiera habitado la tierra anteriormente Esta especie humana Vivió la última glaciación Y se adaptó a ella Construyendo hogares excavados en el suelo O en cavernas Y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellos Los neandertales que vivían en las zonas del norte de Europa Fueron cazadores Y se especializaron en atrapar a los grandes mamíferos árticos El mamut Y el rinoceronte lanudo El hombre de neandertal Desapareció bruscamente Hace unos 35.000 años Su lugar fue ocupado por el Homo sapiens sapiens Que es la especie a la cual pertenecemos los seres humanos modernos ¿Cómo nosotros conocemos de la existencia de estos homínidos anteriores? Bueno, a partir de una de las ciencias sociales De la arqueología Que hace excavaciones e investiga los huesos Los restos fósiles Y a partir de ahí pueden descubrir De alguna manera A partir de esas investigaciones Cómo era la estructura física Cómo era la forma de la cabeza Y lo que se va viendo En este desarrollo En esta evolución de los homínidos Es que van sobreviviendo Aquellos que Desarrollan una mayor capacidad craneana O sea, del cráneo O sea, del cráneo, la cabeza Una mayor cavidad Y su cerebro va creciendo Es decir, cuanto más grande es el cerebro Mejor se van adaptando Estos homínidos Mejor se van adaptando A los problemas que le trae el planeta Que son el clima El peligro de que los casen otros animales En fin Cuanto mejor Cuanto más crece el cerebro de los homínidos Mejor se van adaptando Al medio La evolución es esto También La naturaleza nos va proponiendo problemas Cambios de clima Predadores Falta de alimento Un montón de problemas Por los cuales Algunas especies Algunos homínidos Se van extinguiendo Y solo sobreviven Aquellos homínidos Que logran adaptarse Que logran sortear Todos estos problemas Que logran abrigarse O refugiarse en una cueva Cuando hace frío O empezar a dominar el fuego Para tener Bueno Fuente de calor Que logran Conseguir alimento Porque descubren Ciertos ciclos Y se van desarrollando Pudiendo cazar Y recolectar Y desarrollando mejores técnicas de caza Y mejores técnicas De recolección Esos son los que van a sobrevivir Y los otros van a quedar en el camino Se van a ir extinguiendo Se van a ir extinguiendo Hay cantidades de animales Que se fueron extinguiendo A este proceso De exigencias de la naturaleza Y supervivencia Se les llama en la teoría darwiniana Darwiniana viene de Darwin Recuerdan Charles Darwin Aquel inglés Barbudo Que creó la teoría De la evolución A esto A esto Charles Darwin Esa teoría La llama Teoría de la selección natural ¿Por qué selección natural? Selección tiene que ver con elegir ¿Sí? Entonces La selección natural Lo que quiere decir Es que la naturaleza Elige Los seres Que van a sobrevivir Y Descarta los seres Que van a morir Se van a extinguir Entonces Selección natural ¿Es por qué? Naturalmente El planeta Tierra Va generando Clima Frío Calor Problemas de alimento Y demás Y las especies Que mejor se puedan Adaptar a esos problemas Y sortearlos Van a ser los que sobrevivan A eso se le llama Selección natural La humanidad Proviene de Una especie Más amplia Que se llama Homínidos Hubo diferentes Homínidos El Homo habilis El Homo Erectus El Neandertal Y otros Y se fueron extinguiendo Porque no pudieron Superar los problemas Que les traían Estos cambios de clima Depredadores Falta de alimento Y demás Fueron muriendo Muriendo Hasta que no quedara Ni uno De esa especie Solamente Sobrevivieron Sobrevivimos Nosotros El Paleolítico Entonces Vamos a hablar Del Paleolítico Propiamente Es el primer Período De la existencia De los Homínidos En De la humanidad En nuestra tierra Y va desde hace Dos millones Y medio De años Hacia atrás Desde el presente Hasta diez mil años Antes del presente Es decir Es un periodo Que dura Casi dos millones Y medio De años Muchísimo El periodo Más largo Empieza Con los Homínidos Casi Emparentados A los animales Y termina Bueno Con Ya el El Homo sapiens Desarrollado Ya seres Más parecidos A nosotros La especie Que ya somos Nosotros El Homo sapiens Bien El Paleolítico La traducción A ver La acepción Etimológica O sea El significado De la palabra Sería Paleo Quiere decir Antiguo Y lítico Quiere decir Piedra Así que sería Como piedra Antigua Y esto Hace referencia A que Los homínidos De aquellos años Trabajaban La piedra Si la piedra Era un elemento Fundamental La piedra Y los huesos De los animales Que encontraban Muertos Y ya descompuestos Eran las dos Principales Herramientas Que usaban Eran En principio Incluso Hay Investigaciones Que determinan Que en sus inicios Los homínidos Vivían Arriba de los árboles Es decir No caminaban Sobre la tierra Sino que vivían Sobre los árboles Y eran vegetarianos Eran recolectores Parecidos a los monos Actuales Vivían sobre los árboles Después Van evolucionando Van apareciendo Nuevas especies Van cruzando Y van apareciendo Nuevas especies Que empiezan A trasladarse En las dos patas Traseras Es decir En las piernas Ahora piernas Ia caminar Y a caminar Ya por la tierra Pero durante Muchísimos Muchísimos Años Millones Un millón Y pico De años Fueron Más bien Recolectores Es decir Vivían Más de la fruta Evitaban Cazar animales Grandes Y comían O cazando Animales Pequeños O Eran lo que se llama Carroñeros Es decir Comían Carne De animales Ya muertos No 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 Cazados Sino que Encontraban muertos Por otras circunstancias El hombre Tiene un pasado Entonces Carroñero El paleolítico Entonces Esta primera etapa Se divide a su vez En otras tres Etapas internas Que son El paleolítico Inferior El paleolítico Medio Y el paleolítico Superior El paleolítico Inferior Que va desde Como decíamos Desde hace Dos millones Y medio De años Hacia el pasado Eran homínidos Muy primitivos Empiezan Los primeros Los primeras Herramientas Hechas con piedra Con hueso Como decíamos Importante Saber que El primer Rasgo Distintivo De los homínidos Es que usan Herramientas Los animales No usan Herramientas ¿Sí? No hay ningún animal Que use herramientas Ya sean animales Herbívoros O carnívoros Se hacen De su alimento Con sus garras Y sus colmillos ¿Sí? Y los recolectores Trepan a los árboles O suben O buscan O quitan De los arbustos Con su propia boca O con sus O con sus extremidades Pero no usan Herramientas El único Que usa herramientas Para resolver Los problemas Es el hombre El primer rasgo De inteligencia De los homínidos De la humanidad Es justamente El uso De herramientas En este periodo Que recordamos Es muy largo Dura Dos millones Casi Más de dos millones De años Se da En esta etapa La época De las glaciaciones ¿Sí? Glaciaciones Habrán escuchado Hablar del glaciar Perito Moreno Bueno La glaciación Tiene que ver Con congelamiento ¿Sí? El planeta Tierra Bajaba muchísimo De temperatura Se dan varias glaciaciones Tres Tres más importantes En las cuales Se congelan Gran parte Del planeta Tierra O sea Hacia los polos Todo lo que hoy Es América del Norte Y gran parte De lo que es América del Sur Hasta Buenos Aires Donde estamos nosotros Estuvo hace Millones de años Congelados ¿Sí? Después volvían a venir Periodos de calor Y se descongelaba Volvían a venir Periodos de glaciación Y se volvía a congelar Entonces El frío Fue el principal Enemigo De los homínidos Durante estos primeros años Ahí hay un rasgo Determinante Que empieza a ser El dominio del fuego ¿Sí? En el paleolítico inferior En esta primera etapa Del paleolítico Se da El dominio del fuego Primero No sabían Producir el fuego Los hombres Sencillamente Se cree que Un rayo Pegó en un árbol Y lo dejó incendiado Y a partir de ahí Los hombres Hombres y mujeres Porque es importante Destacar que En esta primera etapa De la humanidad No había Como ahora Una diferenciación Tan clara De géneros Sino que Más o menos Tanto las tareas De recolección Como de casa Luego En los periodos Posteriores Y Incluso de organización De la familia Y demás Lo hacían tanto Hombres como mujeres Piensen que era Un planeta Basto Inmenso Para muy poca población Nada que ver Con lo que somos ahora Entonces Estos grupos Tribus La forma de vida Eran tribus Ustedes saben Lo que son tribus ¿No? Pequeños Medianos Grupos De personas Que se mueven Juntas Y que se organizan Para garantizar Alimento Y seguridad Para su propia tribu Es decir Para todos Los que integraban Este grupo El uso Del fuego Empezó a ser Determinante Primero Agarrando fuego Donde estaba prendido Prendían una rama O algún elemento Y lo llevaban Y lo cuidaban Como algo sagrado Y después Prendían un fuego En sus cuevas O en sus lugares Porque esto Les permitía Justamente Abrigarse Y cocinar También gran parte Del desarrollo Del cerebro De los seres humanos Tiene que ver Con empezar A comer La comida Cocinada Que genera Unas proteínas Que la carne Cruda No da Para muchos El descubrimiento Más importante De la historia De la humanidad Es El fuego Controlar el fuego Fue para el hombre Un paso de gigante En su evolución El fuego Aportó al hombre Una fuente de calor Algo primordial En aquella época Ya que en la prehistoria Los hombres Se morían Igualmente de frío Que de hambre El fuego Ahuyentaba A los animales Depredadores Que acechaban Al hombre Y también El fuego Iluminaba Las cuevas En las que dormían Nuestros ancestros El fuego El fuego Eliminaba Los gérmenes Con lo que aumentaron Las posibilidades De que los humanos Sobrevivieran Y se multiplicaran Y lo más trascendental El fuego Dio el empujón Definitivo Al desarrollo Del cerebro Y la inteligencia Del hombre Gracias al fuego El hombre primitivo Pudo calentar La carne Al estar más tierna Comía más cantidad Con mayor facilidad Esto provocó Una disminución De la mandíbula Dejando un mayor hueco Para el desarrollo Del cerebro Además Al comer más carne El hombre Incrementaba Los nutrientes Que recibía Lo cual Ayudó también Al crecimiento Del cerebro Y la inteligencia De nuestros ancestros Pasamos al Al periodo medio Que es de hace Más o menos 125.000 años Hasta hace 40.000 años Así que También es muchísimo tiempo No es para que Memoricen Insisto en esto No es para que Memoricen Sino para que Puedan Más o menos Tener una referencia De lo largo Que duraba Del tiempo que era Estamos hablando De miles de años Nosotros tenemos 2000 años De nuestra civilización Y acá estamos hablando Ya de más de 100.000 años 80.000 años Así que Son periodos Muy largos De evolución Bien El Paleolítico Medio Tiene como Principal Homínido El homínido De referencia Al Homo Neandertal ¿Sí? Que es Una evolución Una etapa Que se da En la parte De Europa De lo que hoy Es Europa Que bueno Tienen más Desarrollado El trabajo Sobre piedras Y empiezan Y empiezan A Asumir Esta tradición De enterrar A los muertos Antes de esto No se encuentran Ustedes saben Que Para Para Investigar Estas culturas De hace tantos años La forma De investigarlo Es Excavando ¿Sí? Así que En las excavaciones Se empiezan A encontrar Que enterraban A sus muertos Que hasta Antes de esto No se daba Este es Entonces El Paleolítico Medio Y El Paleolítico Superior Que es de hace 40.000 años Hasta hace 10.000 años Y ahí En ese periodo Es que se da La aparición Del Homo Sapien Es decir La aparición De lo que somos Nosotros ahora De los seres humanos La evolución De homínido La especie De homínido Que se llama Homo Sapien Que es nuestra Especie ¿Sí? O sea Desde hace 40.000 años Existimos Tal como somos Ya en estos Últimos dos periodos En el medio Habíamos dicho Que en el Paleolítico Inferior El hombre era Carroñero Y principalmente Recolector En estos dos Periodos En los últimos dos Periodos En el Paleolítico Medio Y en el superior Ya desarrolla Otro sistema De caza Mucho más complejo ¿Sí? Más sofisticado A partir de esta etapa Ya la caza Tiene un rol Mucho más importante Y cazan animales Mucho más grandes Durante todo El periodo Paleolítico Los homínidos Van a ser Nómades ¿Sí? Recuerden esto Importante Nómades 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 quiere decir Que no residen En un lugar fijo Tal como hacemos ahora Desde hace miles de años Sino que Se van Desplazando Van buscando Van buscando Donde hay Árboles frutales Donde hay mejor clima Donde hay cuevas Para refugiarse Donde hay menos Animales depredadores Que los puedan cazar Y matar Donde hay más animales Mansos Digamos O dóciles Para poder cazar Y comer Y en este tiempo No Lo que determina La cuestión Del Paleolítico Es que ellos No sabían No conocían Ni la ganadería Ni la agricultura Es decir Los humanos No tenían El conocimiento De que si vos Sembrabas Una semilla Crecía una planta Y de esa planta Hay frutos Tal como sabemos ahora Si yo planto Una semilla De manzana La riego Todos los días Espero un tiempo Regándola todos los días Y me crece un árbol De manzanas Que mañana Me va a dar manzanas Esto no lo conocían Si No lo conocían Y tampoco conocían Que si Uno Busca una Una vaca Una oveja Un animal hembra Y un animal macho Y los dejan Un mismo reducto Ellos Se aparean Y se reproducen Y me va dando Más animales Que esto es justamente La ganadería Entonces No conocían No tenían estos conocimientos Por lo cual Tenían que salir A buscar Por el territorio Los animales Que se reproducían Naturalmente No desarrollaban La cultura del ganado No forzaban Esa reproducción Tal como se hace ahora Que hay criaderos De chanchos De vacas De gallinas Y demás Ese conocimiento Va a venir después Con lo que vamos a llamar La revolución neolítica Y ahí va a cambiar Sustancialmente La vida de la humanidad Pero ahora estamos En el paleolítico Así que Dicho esto Pasamos a las actividades Las actividades En esta oportunidad Para seguir variando Un poco Y buscándole Un poco La Hacer un poco Más entretenida Esta tarea Desde casa Las voy a Dar Como decía De manera Oral Y va a aparecer Escrito ahí En su pantalla Como van a ver A continuación Y Las respuestas Sugiero lo mismo Yo voy a dar Las preguntas Por escrito Y mientras Las hablo acá Y ustedes me las pueden Contestar O bien Como vienen haciendo Con captura de pantalla De sus carpetas En las que Resuelven los temas O bien Responderme Por audio Como hago yo En este momento Como si me mandaran Un audio de Whatsapp Pero ese audio Lo copian Y lo mandan Por mail A la respuesta Si no saben Cómo hacerlo Escríbanme un mail Y yo se los explico Sin ningún problema Bien Pasamos entonces A las actividades Muy bien Actividades Actividad número 1 Nombre Y describa Las principales Especies De homínidos Repito Nombre Nombre Y describa Las principales Especies De homínidos Dos A qué llamamos Selección Natural Si Esta definición Está En el mismo audio Este En la clase virtual Que estuvimos dando Busquen Busquen Y consigna Dos A qué llamamos Selección Natural Consigna Tres Completa El cuadro A partir De la información Que reproduce El video ¿Sí? Bien Ahí A continuación Va a aparecer Un cuadro Y como les decía Al principio Del ítem De actividades Ustedes pueden O bien Hacer una captura De pantalla De la La resolución De esta consigna Con el cuadro En sus carpetas Me mandan la foto Por mail O bien Me pueden contestar Los ítems Ahí vemos el cuadro De manera oral ¿Sí? Por audio Hablado así como estoy hablando yo Por un audio Entonces el video Ahí A donde dice Los tres periodos Del paleolítico Paleolítico Inferior Peligros O sea ¿Cuáles eran los principales peligros Del paleolítico inferior? Me cuentan Ponen Dicen Entonces la respuesta Estaría formulada así De manera oral Paleolítico inferior ¿Peligros? Bueno El frío Los animales Ta 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 Todo lo que vimos en el video Paleolítico inferior Descubrimientos Bueno El uso del fuego Herramientas de piedra Y herramientas de hueso Paleolítico inferior Formas de alimentarse Principalmente Recolección Y Carroña ¿Sí? Comer animales Ya muertos Y cazas de Animales pequeños Y Paleolítico inferior Este Bueno Les estoy haciendo la tarea Che Esto está mal Pero no El resto lo van a tener que Completar ustedes Por último Paleolítico inferior Forma de vida Nómade En tribus ¿Sí? Eso corresponde Eso corresponde a todo El paleolítico Pero Háganlo más completo Y háganlo ustedes Lo que quería Graficar es que A cada respuesta Si me lo van a responder Oral Me lo respondan así Haciendo la relación De cada Columna Que está a la izquierda Con cada columna Que está arriba ¿Sí? Entonces Completar el cuadro Vamos al punto 3 Que es un crucigrama Que tanto me gusta A mí me gustan mucho Los crucigramas Ustedes saben Y lo mismo Pueden responderlo Tipo Pasapalabra ¿Sí? La palabra es Nómade Como vemos ahí En forma vertical Es Nómade Y la consigna Número 1 Para la N Contiene N Diría pasapalabra Contiene N Fenómenos climáticos En los que se En los que se Congelaba Gran parte De la superficie De la tierra ¿Sí? Contiene N Fenómenos climáticos En los que se Congelaba Gran parte De la superficie De la tierra Me gustó Este día de pasapalabra Para la próxima actividad Voy a hacer un pasapalabra Consigna Número 2 Contiene O Primer periodo De la prehistoria Que dura Más de 2 millones De años ¿Sí? Repito Consigna Número 2 Contiene O Primer periodo De la prehistoria Que dura Más de 2 millones De años Vamos a la 3 Contiene M Contiene M Especie Prehistórica A la que Pertenecemos Los seres humanos ¿Sí? Contiene M De mamá Especie Prehistórica A la que Pertenecemos Todos los seres humanos 4 Contiene A Que no viven En un lugar Fijo Se trasladan En busca De alimento Y mejores Condiciones De vida ¿Sí? Que no viven En un lugar Fijo Se trasladan En busca De alimento Y mejores Condiciones De vida Contiene A Bien 5 Contiene D De dedo Material 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 del que se hacían Las herramientas En el paleolítico Repito Contiene D De dedo Material del que se hacían Las herramientas En el paleolítico Y por último 6 Contiene E Descubrimiento fundamental Para la supervivencia Durante el paleolítico Inferior Contiene E De Nano Descubrimiento fundamental Para la supervivencia Durante el paleolítico Inferior Muy bien Esto ha sido todo Por hoy En la clase De sociales Recuerden Me pueden mandar La tarea resuelta La fecha Es el lunes Este próximo lunes Me mandan la tarea Ya sea Echa en su carpeta Con una foto O bien De manera oral Respondiéndome Contándome Lo mismo Que yo les estoy contando ahora Según estas consignas Un saludo fuerte Disfruten de la familia Que ahora Estamos todos Viéndonos más Y bueno El lunes Volvemos a hablar Adiós